Viene con alegría, Señor cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, Estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor. Traigamos como ofrenda nuestras vidas, intenciones, anhelos y proyectos. La acción de gracias de quienes celebran cumpleaños o aniversarios matrimoniales. Traemos también el deseo de que nuestros enfermos sean fortalecidos en este momento de sufrimiento. También oramos por quienes han muerto, para que el Señor los reciba en su casa. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Santa Clara de Asís, La compañera y amiga de San Francisco de Asís, Que con él abrazó la pobreza como estilo de vida. Una mujer sencilla que nos enseñó que lo único absoluto es Dios, Y que la mejor manera de vivir la opción cristiana es optando por un corazón libre, despojado y pobre. Que podamos vivir con ella la bienaventuranza, dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Al comenzar esta celebración eucarística, Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, Y con humildad pidamosle perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, te entiendas. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos darás la vida. Oremos. O Dios, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza. Concedenos por su intercesión, seguir a Cristo en pobreza de espíritu, y llegar a contemplarlo en el reino celestial. El mismo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y halles. Entonces me dijo. Hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacía tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo. Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. 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 Es tu promesa, Señor. Amén. Pe тоже de tu aladar. Es tu promesa, Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 calle y al otro día está jugando con ellos sin ningún problema, sin recuerdos dañinos y dolorosos y nosotros guardando resentimientos años y años, masticando odios, deseos de venganza, amarguras, hurgando heridas que nunca van a cicatrizar porque siempre vamos al pasado con dolor, no somos capaces de vivir el presente, no somos capaces de sanar la memoria, miren qué valores tan grandes, tan bellos los que nos enseñan los niños, qué rico hacerle caso a Jesús en este día cuando nos dice si no se hacen como niños, suyo no será el reinado de Dios, aprender a ser pequeños, humildes, sencillos, a pasar desapercibidos, a no buscar reconocimientos ni honores porque eso es muy falso, eso es muy fugaz, yo pongo un ejemplo final, yo miro las grandes glorias del fútbol mundial y colombiano, en su momento ídolos y después incluso en la ruina por el motivo que sea y en el olvido de las personas, tantas glorias humanas efímeras que van pasando con el tiempo, eso es lo que Jesús está diciendo, aprendan a no buscar reconocimientos para que viviendo de manera más libre, más espontánea, llena de amor, puedan ser felices, hagámonos como los niños, porque sólo para quienes son pequeños es el reino de Dios, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú, eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú, en tus verdes campiñas me hiciste refusar, en tus limpidas exile. Señor rejuicios para que el Señor, en tus ondas, en tus sueños las partes los edificios se jodiste, porque es el reino de Dios, en que tu s doctors, en los que a laava creación, Al proclamarte admirable Señor en Santa Clara de Asís, suplicamos humildemente a tu majestad que así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestro sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, pues en los santos, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original a la humanidad y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo, por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, posar en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento por el amor que nos tienes, trajimos pan y vino, haz que por la fuerza de tu espíritu estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comé de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria a mí. Entre nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, proclamamos la muerte de Cristo y proclamamos a su vez su resurrección. Y mientras esperamos la venida de su reino, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y es que podamos disfrutar de este sacrificio. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás obispos, presbíteros y diáconos. Dios, acuérdate también, Señor, de quienes al muerto, recibelos con amor en tu casa y un día, con la Virgen María, San José, Santa Clara de Asís y todos los santos, glorifiquemos tu nombre por siempre. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios, que nos dé un corazón de niños, el Señor, para que podamos reconocer que lo único absoluto y necesario en la vida es Dios, que dependemos como niños de su padre o de su madre, en este caso del amor que Dios nos tiene, que es infinito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado de ese mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de ese mundo, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de ese mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de ese mundo, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En mi corazón hay una canción, en mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor, mi pasión para mi rey y mi señor. Para aquel que me amó, para aquel que me amó, en mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, mi pasión para mi rey y mi señor. Para aquel que me amó, hermoso eres tú, mi señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres tú, tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Señor, hermoso eres tú, mi señor, hermoso eres tú, mi señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Alimentados por la participación en estos dones, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Clara de Asís, abracemos la pobreza como opción de vida, llevando en nosotros a Cristo Jesús, el mismo que vive y reina por los siglos de los siglos. Un día como hoy, en 1813, Juan del Corral declaraba la independencia de Antioquia. Qué bueno que pudiéramos orar por nuestro departamento, por esta tierra tan hermosa, donde hemos nacido y crecido y vivido felices. Oremos por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y muy difícil, que el Señor siga bendiciendo nuestras tierras antioqueñas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Amén. 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 Amén.